La noche me pidió un beso, un beso de una boca como la tuya Ay, boca linda, boca chula, pa' morderla, pa' besarla con locura Yo quiero un besito de tu boca muy bien, y ese besito te daré mi querer Yo quiero un besito de tu boca muy bien, y ese besito te daré mi querer Más, si besarme no quieres, yo imploraré, te lloraré, y si me quieres me darás Me das un besito de tu boca muy bien, y ese besito te daré mi querer Me das un besito de tu boca muy bien, y ese besito me darás tu querer La noche me pidió un beso, un beso de una boca como la tuya Ay, boca linda, boca chula, pa' morderla, pa' besarla con locura Yo quiero un besito de tu boca muy bien, y ese besito te daré mi querer Quiero un besito de tu boca muy bien, y ese besito te daré mi querer Más, si besarme no quieres, yo imploraré, te lloraré, y si me quieres me darás Me das un besito de tu boca muy bien, y ese besito te daré mi querer Me das un besito de tu boca muy bien, y ese besito te daré mi querer Me das un besito de tu boca muy bien, y ese besito te daré mi querer